Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Culpa de Orleji, Pablo Repetou destapa detalles de su fracaso en Santos Laguna. Repetou aceptó que desde un inicio ya sabía lo complicado que sería el reto de levantar al equipo lagunero, objetivo que medianamente logró en sus primeros partidos, pero su labor se fue entorpeciendo en el segundo torneo, pues no le acompañaron los resultados, además de que no se sintió apoyado en el mercado de pases. Cuando llegamos al club era un momento complicado, logramos levantar un poco pero no nos metimos en la liguilla. Llegamos a este torneo sin crédito y el periodo de pases no fue el esperado, no estuvimos a la altura, comentó. Sobre su despido en este clausura 2024, Repetou señaló que él ya estaba consciente de que su continuidad estaba en riesgo en el primer tercio de la temporada, pues le había tocado un calendario muy duro, enfrentando a tres equipos de los llamados grandes. Nos tocaron los tres equipos grandes de arranque. Con Atlas cuando perdimos sabíamos que había que ganarle a Tigres para seguir. Era como hacer el duelo, con el periodo de pases uno se iba dando cuenta, dijo el charrúa. Repetou ventiló que después de ser despedido, el vestuario de Santos reaccionó a su favor, despidiéndose con lágrimas y algunas disculpas por no estar a la altura en su proyecto. En el momento que nos despedimos, había jugadores llorando, otros pidiendo disculpas. Nosotros entendimos que en algunos puestos había que tener más opciones, soltó Repetou. Por otro lado, Ayrton Preciado está de vuelta en la Liga MX, jugará con el Querétaro. Pese a que el torneo Clausura 2024 ya cuenta con siete fechas disputadas, los vallos del Querétaro continúan trabajando en el armado de su plantilla, por lo que están muy cerca de firmar al atacante ecuatoriano Ayrton Preciado, quien realizó el viaje a México para presentar pruebas médicas y después firmar su contrato con el club queretano. Ayrton Preciado se encontraba jugando en el Guayaquil City de su país. Sin embargo, el jugador se desvinculó del equipo y ahora recibirá una nueva oportunidad en el fútbol mexicano. Pese a que hoy su carrera se encuentra estancada y atraviesa un momento complicado, Ayrton Preciado es el fichaje más costoso en la historia del Santos Laguna. El equipo albiverde, quien llegó proveniente del Emelec de su país, desembolsó en el 2018 una cantidad cercana a los 8 millones de dólares, luego del campeonato de Clausura 2018 en donde los verdiblancos se embolsaron varios millones de dólares tras las ventas de Janín y Tavares, Néstor Araujo y Carlos Izquierdos. Desde su llegada a Torreón, el jugador sufrió el problema de las lesiones, las cuales lo mantuvieron alejado de las canchas durante el mayor tiempo que perteneció a Santos Laguna. En total fueron 55 partidos los que Ayrton Preciado disputó con el primer equipo de Santos Laguna en la Liga MX. Por último, Ignacio Ambriz desmintió falsos rumores sobre su salida de Toluca y calienta el partido. La disputa legal entre Deportivo Toluca y su exdirector técnico Ignacio Ambriz ha sido una de las novelas más conversadas y debatidas de los últimos tiempos, y sobre esto rompió el silencio el nuevo entrenador de Santos Laguna. Todo comenzó el 25 de octubre del año pasado, cuando la directiva de los Diablos Rojos anunció a través de las redes sociales del club la destitución del DT, luego de un extenso ciclo que abarcó más de dos temporadas completas. Desde entonces, comenzó un conflicto entre las partes por un dinero que, Nacho, Ambriz acusa que no le abonó el club producto de la rescisión de su contrato y los meses de vínculo que aún tenía por delante firmados el estratega de 59 años. En este escenario, el entrenador conversó con el sitio, Récord, y aclaró algunas cuestiones que, se dijeron, sobre la ruptura de la relación. No es nada de lo que se dice, que yo me peleé con ellos, que en una junta con el consejo discutí, me paré y me salí, que no dejé que me impusieran jugadores que me deben un millón de pesos. Tantas cosas que la verdad que yo después en Ni casa me río, sentenció Ambriz durante la charla con el periódico. Además, el flamante DT de Santos explicó cuál considera que es el motivo por el cual hubo tantos trascendidos y discusiones sobre el tema. Lo que pasa es que como no hablo y no digo muchas cosas, pareciera que no doy la cara y estoy ocultando algo, me han pedido no hablar mis abogados, que están trabajando sobre eso, argumentó el estratega verde y blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!